El gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Orlando Díaz Montoya, en rueda de prensa, se pronunció sobre el estado actual de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar San Silvestre. Todo está debidamente organizado, tiene una estructura de control apropiada, los dineros están en una fiducia y se erogan contra ejecuciones concretas, previas revisiones, tanto por la gerencia del proyecto, que es Aguas de Barranca Bermeja, como también por parte de Ecopetrol en las revisiones y en la rendición de los informes que Aguas de Barranca Bermeja debe emitir previo a la facturación. Según el alto ejecutivo de Ecopetrol, ha habido algunas situaciones administrativas que han significado dificultades que deberán superarse. Esos son asuntos administrativos que se surten dentro del desarrollo normal de los proyectos. Aguas de Barranca Bermeja está pendiente de emitir una certificación de la recepción oficial de algunas de esas cosas, pero no es una cosa que vaya a generar ningún impedimento, para continuar adelante con el desarrollo. De acuerdo con la información que tenemos de Aguas de Barranca Bermeja, y según consta en las actas, de acuerdo que se han hecho previamente al inicio de este importante proyecto, en su fase de ingeniería de talle y construcción, el municipio de Barranca Bermeja asume la responsabilidad por los dineros adicionales que pudieran haber sido necesarios o adicionales. La planta de tratamiento de aguas residuales Petal San Silvestre es la obra más importante en materia de saneamiento básico del municipio de Barranca Bermeja, para la cual Ecopetrol apropió más de 80 mil millones de pesos.